Hola No te quiero soñar por aquí. No te quiero morir. No te lo miembros. Ah, no tú eres el obrer. Los obreros, no te lloro. No te lloro. Vamos ver. ¡Mirí! Vamos con un ratón. Sí, vamos. ...es el malo de aquí. Están bien, está bien. Si, si, ¿quién es el malo? ¿Es el malo? ¿O está bien? ¿Están bien, está bien? ¡No! No te voy bien, está malo. No te voy a hacer. ¿En el malo donde te vas? Me gusta mi, no te voy a hacer. ¿Qué es lo que nos gusta dar? Te lo damos. El abierto este miRI. El abierto. Me llevo aquí. ¿ya? Ya te lo damos. Vídeos vivanger en la ciudad de Galatoo. ¿Necesito cantar? ¿No? La verdad es eso. ¿Puede? ¡No! No se puede! ¡No! ¡Los chicos! ¡Abruy! ¡Los chicos! ¡Habluy! ¡Los chicos! ¡Los chicos! Aún son los, a veces el amor. ¡Aún el amor! ¡La gente nos hace un amor! ¡Muy bien! También dice que tienen una de las cosas Para el dinero contigoace Por eso no radife Si se mova en Dios ¿A cómo no la llamamos? ¿Por qué si nos dicen? Si no lo han visto No lo tomo lo que. Si no, no lo van a ganar. como todos los materiales y de gente lo desea esto es muy diferente No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chau.